¡Suscríbete! Muy buenas tardes, amado auditorio de la opción de Chihuahua. En estos momentos nos encontramos al sur de la ciudad, específicamente sobre el camino que lleva al Cerezo de aquí de Cerdán, a unos metros antes de llegar al puente de libramiento oriente, donde en estos momentos se encuentran autoridades de la policía municipal del municipio de aquí de Cerdán, agentes de la Fiscalía General del Estado. Servicios Pediciales y Ciencias Forenses, así como personal del Servicio Médico Forense, en una tapia, en una tapia que está abandonada, misma que está cubierta las ventanas y la puerta con ladrillo. Podemos ver la movilización que hacen los elementos. Asimismo, hay personal de urge de Aquiles Cerdán, quienes están colaborando con las autoridades para abrir la puerta, quitar los ladrillos, ya que al interior se localizó el cuerpo sin vida de una persona, al parecer, según por los olores fétidos que fueron reportados en avanzado estado de descomposición. Vean ustedes, agentes de la policía municipal de aquí de Cerdán y elementos de la Fiscalía General del Estado, se encuentran en el lugar, abriendo el acceso a esta tapia, esta vivienda, ubicada, como les comento, a unos 200 metros del puente de libramiento oriente, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición. Hasta el momento se desconoce el sexo de la persona, así como la identidad, obviamente, serán las autoridades correspondientes quienes den a conocer los datos de este hallazgo. Como les comento, el reporte fue hecho por vecinos del sector, quienes detectaron olores fétidos en el lugar, razón por la cual arribaron al lugar agentes de la policía municipal de aquí de Cerdán, quienes, al confirmar los olores, solicitaron la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado, no sin antes acordonar, como marcan los protocolos, y en esos momentos ya los agentes de la Fiscalía General del Estado se encuentran al interior para iniciar con estas investigaciones. Es muy fuerte el olor que despide. Vean ustedes aquí los vecinos que prestaron las herramientas, cubriéndose el rostro, ya que es verdaderamente fuerte el olor que despide la vivienda. Es muy fuerte el olor que despide del interior de esta finca abandonada, la cual fue cubierta en las ventanas y la puerta con ladrillo, donde ingresaron en estos momentos agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones. Podemos ver la presencia del servicio médico forense en el lugar. Como les comento, también paramédicos de Urge arribaron al lugar ante el llamado de las autoridades del municipio de aquí de Cerdán. Son agentes de la policía municipal quienes arribaron inicialmente al lugar de los hechos, luego de que vecinos del sector denunciaron estos olores fétidos que despedía esta vivienda. Inicialmente hicieron un boquete en una de las ventanas por donde observaron la presencia del cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición. Serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de las investigaciones para ver de quién es la propiedad, misma que en estos momentos, vean ustedes, tienen un letrero en venta, hay un teléfono celular. Probablemente serán investigadas las propietarias de esta vivienda, de este terreno, este predio, es un amplio terreno. Pudimos ver a los agentes de la Fiscalía General del Estado rompiendo los ladrillos de la entrada principal y ya en el interior se encuentran elementos de servicios periciales y ciencias forenses. Van a disculpar que no me acerque, es que de verdad es impresionante el olor que despedía esta vivienda. Los elementos de la Fiscalía General del Estado por esa ventana fue donde descubrieron el cuerpo, luego de lo cual iniciaron a quitar los ladrillos de la puerta por donde ingresaron los elementos para iniciar con las investigaciones. Los hechos, como les comento, sobre el camino al Cerezo de Aquiles-Serdán a unos 200 metros del puente del libramiento oriente al sur de la ciudad. En las inmediaciones de la colonia Las Villeras Sur se encuentra esta finca abandonada, la cual, como ustedes pueden ver, todo el predio está en venta y aquí fue donde se localizó el cuerpo sin vida de una persona. Hasta el momento permanece en calidad desconocido. No sabemos si es hombre o mujer. El cuerpo se encontraba al interior de esta vivienda, en la cual fue tapeada, fue cubierta con ladrillo. Se especula que quienes pusieron los ladrillos tenían conocimiento del cuerpo en la vivienda. Fue hace una hora aproximadamente cuando los vecinos del sector reportaron los fétidos olores arribando inicialmente, como les comento, agentes de la Policía Municipal, así como paramédicos de URGE. Al confirmar la presencia de un cuerpo al interior, los elementos de la Policía Municipal solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado y en esos momentos, personal de servicios periciales y ciencias forenses se encuentra al interior para iniciar con las investigaciones de este hallazgo. El cuerpo presenta avanzado estado de descomposición. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen las verdaderas causas de muerte de esta persona misma que fue abandonada al interior de esta vivienda y los accesos cubiertos con ladrillo. Ya se encuentra también personal de servicio médico forense quien se encargará de levantar el cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del C4 donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente para determinar las causas de muerte y lograr o tratar de identificar a la víctima. Es impresionante el olor que se despide esta vivienda. podemos ver salir bastantes moscas al interior de la finca es increíble el olor que despide esta vivienda este cuarto esta finca que fue cubierta con ladrillo todos los accesos los hechos ocurridos en el camino al cerezo a unos 200 metros antes de llegar al libramiento del puente del libramiento oriente no se tiene conocimiento hasta el momento cuánto tiempo permaneció este cuerpo al interior según vecinos del sector indican que esta vivienda ya tiene bastante tiempo abandonada y es probable se especula en el lugar que quienes pusieron los ladrillos en las ventanas ya tenían conocimiento del cuerpo al interior y both contra las ventanas 21 jam 21 jam que ya